Música Los de Tamix es lo que es blanco con rojo y de color de Chico Mesuchil, blanco con verde Un verde ahí, este verde cenizo creo que es el color verde como tendiendo a oscuro, a negro casi casi este color Entonces arrancamos, vamos a arrancar en unos momentos más con este bonito encuentro El árbitro ya está en la línea central y arrancamos con este partido Chico Mesuchil Tiene la primera posición del balón, están haciendo la triangulación solito, dejaron al número 9 ahí haciendo el tiro Y simplemente no logra conectar la primera canasta, no hay canasta en este inicio de partido Así que ahora la posición es para el equipo de Tamix, sus primeras jugadas, sus primeros movimientos El número 10 ahí, pasa y corta, no, se equivocó el número 11, el número 11 del equipo de Chico Mesuchil Este chamacón habilidoso, bonita elevación ahí, no logra conseguir nada, ahí al altote número 9, remata y canasta Consigue sus primeros dos puntos del equipo de Chico Mesuchil Al parecer estos muchachos tienen mucha velocidad, no tienen mucha estatura El número 11 de Tamix, no consigue nada, recupera el número 5, remata, bonita canasta Bonita elevación para este número 5 de Tamix Consiguiendo ahí, atravesando ahí el aro, este balón El número 15, güero, el güero ahí de pelo tenido Este jovenazo ahí, luciendo la cabellera rubia Tamix al ataque Entonces, el número 13 del número, el número 11 Ahí, obviamente para los amigos de Tamazulapan El número 11 es el hijo del amigo Tutti Este amigazo Tutti que está dirigiendo el equipo de Tamix Y que él también ya tiene una historia escrita en Tamazulapan Como jugador, ahora como entrenador Y por lo tanto Chico Mesuchil al ataque con un tiro de 3 puntos Se eleva ¡Qué bonito movimiento de ese balón ahí! Elevándose en todo lo alto y después cae directo al aro El número 9 de Chico Mesuchil ya recuperando el esférico Porque Tamazulapan falló Ahí el número 10 de Chico Mesuchil ¡Qué bonito! Este jugador ahí ofreciendo momentáneamente el esférico a su compañero Hace un contrincante Y hay una falta ¿Cómo han desarrollado su básquetbol estos jovenazos de Chico Mesuchil? Ay, me acuerdo que hace un tiempo, hace unos 5 años Empezó a sonar el nombre de Chico Mesuchil ¡Fuerte! Porque están trabajando muy bien ahí El nivel en cada uno de los juegos El nivel en cada uno de las comunidades Está empezando a subir Porque ya empiezan a tener mayor preparación Hay entrenamientos, hay torneos Ya toman más en serio todo el trabajo que se tiene que llevar a cabo Y por lo tanto Aquí lo están demostrando Chico Mesuchil y Tamazulapan Tamazulapan, recordarles Obviamente ya sabemos muchos, los que somos de esa región Hay una Copa Mije que se celebra en su comunidad Que se organiza en su comunidad en el mes de agosto Y obviamente ahí también llega Llega lo mejor de lo mejor del básquetbol Ahí de la región Mije Por eso mismo Aquí, pues afortunadamente llegaron equipos de la región Mije a la final Y esto nos llena de mucho orgullo Aquí está Tamix, el número 10 Este es el jugador número 10 El número 5 El 5 ahí haciendo la entrada Y consigue una falta del número 9 Hay un contacto del número 9 de Chico Mesuchil Y el score sigue estando de 5 a 2 5 a 2 Así que el número 5 de Tamazulapan va a querer O va a intentar acercarse al marcador Lo consigue Un punto El número 2 Se tiene que cambiar el número 2 Que estaba en el score Ahí Observamos todavía Ahí está Vamos a ver El score debe moverse Estamos, estoy viendo en el tablero Que todavía no mueven el score Ahí las apuntadoras Bueno, vamos a esperar A ver qué pasa Pero ahí vamos El equipo de Tamix ya empezó a conectar más Canastas Chico Mesuchil Chico Mesuchil Hay una finta con este chaparrito ¡Qué manera de jugar este muchacho! ¡Qué movimiento de pies de este chamaco! Número Número 10 Es el que está demostrando hasta el momento La mayor habilidad El número 10 del equipo de Tamix Nada Siete A ver No entiendo muy bien ahí el tablero De los señores jueces Ahí No sé cómo está la Cómo está exactamente Bueno Según ahí en el marcador Es nueve a cuatro Sí, sí, sí Nueve a cuatro Está bien Ya corrigieron ahí Nueve a cuatro el score Favoreciendo el equipo de Chico Mesuchil El equipo de Tamix Está quedando con cuatro puntos Hasta el momento Y el equipo de Chico Mesuchil Ya conectó nueve puntos Entonces Esto apenas está por ir Por Está por Agarrar su mejor Su mejor Ambiente Está tratando de Que este partido Se mejore de nivel Se mejore de intensidad Se mejore de emociones Porque Este partido Lo han esperado muchos Este partido Lo han esperado Bastante Porque Sabemos que Toda la paisanada Ahí de Tamazulapan Que están Sintonizando En todas las casas O ahí En su laptop En su celular Ya sea en Tama O ya sea En los otros Lugares En donde Están Trabajando Donde están Residiendo Donde están ahí Viviendo Estas emociones Saludamos a toda la gente Entonces Aquí está jugando Su equipo Tamazulapan Está por el momento Abajo Con el score De nueve a cuatro Nueve a cuatro Entonces Ahí La La pelota Ahora le sigue Perteneciendo al equipo De Chico Mesuchi Ahí El número El número diez El número diez Este jovenazo Que estaba demostrando Habilidades Para jugar al básquetbol Nuevamente ahorita Al ataque Con su compañero El número cinco Es de Güero El rubio Decíamos Y hace Una elevación Este jugador Y no consigue nada Se fue El balón Fuera del campo de fuego Ahí el balón Ahora sí Lo va a poner en juego El número once Del equipo Chico Mesuchi Ahí pase para el número diez Lanzamiento de tres puntos Ahí Haciendo Tic-tac Tic-tac Ahí el balón En el aro Y se va otra vez No pasa nada Dice el equipo de Tamix Vamos nosotros Ahora nos toca El número once Este jugador Chaparrito Pero habilidoso Haciendo la jugada Con su compañero Número trece Del lado izquierdo Se acercan al aro Ahí El número cinco Su lanzamiento lejano No llega Lástima que no llega Por lo tanto Estamos ahí Con el número once Estamos viendo Un partido parejo No hay Este Mucha ventaja Porque Los dos tienen La misma estatura El mismo estilo de juego Lo que va a hacer aquí La diferencia es Cuántas canastas Logren conectar Porque al aparecer ahorita El equipo de De Tamazulapa No le están cayendo Las canastas Y eso lo sabe muy bien El entrenador Y seguramente Tendrá que ajustar Tendrá que Hacer movimientos ahí Porque necesitan Ir sumando Porque si no Se van a rezagar Y cuando ya El score La diferencia es Grande A veces ya Nos empieza a ganar La desesperación Por lo tanto Ahí El trabajo del entrenador Va a ser también Muy importante Ahí está entonces Es el lanzamiento No cae en las canastas Del lado de Tamix Y mientras tanto El número 10 Nuevamente de este Jovenazo Ahí haciendo Bonita jugada Se eleva nuevamente Para tratar De recuperar el balón No lo logra Tamazulapa Tiene que aprovechar Estos errores Estas fallas Que no están consiguiendo Los de Chico Mesuchil Así que Hay que avanzar El número 11 El 11 a quien Hay un pase bonito Ahí para este Grandotote El número 9 El señor Árbitro Marca una falta Así que Nada más Quedan un minuto Con 36 segundos Y regreso El micrófono Con el compañero Amigo Entonces adelante Ranulfo Claro que sí Señoras y señores También obviamente Qué bueno Hace rato agradecíamos Al profesor Erasmo Por este refrigerio Créanme que sí Lo necesitamos Ahorita Tamazulapa Va un poquito mal Aguántame Federico Ahorita que termine Esta parte Avanza Tamazulapa No hay nada La pelota La pelota Está en posesión Del número 13 13 con la pelota Buscando al 11 Tutti está desesperado Tiene el 13 De larga distancia No hay nada La pelota Está observando El número 8 Avanzando Para el rubio El rubio nuevamente Para el 10 Quiere meterse Este va a tirar No hay nada La pelota Lo tiene Tama Tama 30 segundos De que termine El primer periodo Va el número 13 El 13 al 11 El 11 buscando Observando Quién viene Va el 11 No entra Lo que tú decías Federico No entra Entonces es malo Porque no va sumando 16 segundos Es poca la diferencia Todavía Que Tama No se desespere Que Tama Empiece a hacer Un poquito más De puntería Si juega Está corriendo Pero lo que pasa Que no entra La canasta Y eso Tiene desesperado A Tutti Que está haciendo Un cambio Se va a ir el 10 Por el 11 El 11 se va Así que en breves Momentos entonces Señoras y señores Viene el 7 El 7 Buscando por donde Encuentra al 5 Eso es malo Falta de concentración Si usted lo vio Ahí en la pantalla De alguna manera Al 5 le querían Regresar la pelota Al 5 venía En otra frecuencia Y se le escurre Así que la pelota Va a ser para San Juan Chico Mezuchil El 10 de 3 Nos dijeron Por internet Cuiden al 10 Cuiden al 10 Porque el 10 Se nos puede ir Ahora si Estamos ya En la primera parte Hemos terminado Y vamos a agradecer Artesanía textil Artefer Naturaleza Y tradición textil Que lucen Tu felicidad Ofrece rebosos De algodón Teñidos con tintes Naturales Camisas de algodón Bolsas típicas Productos de lana Como son Gabanes Monederos Bolsas Y entre muchas cosas más Nos ubicamos en Santa María Tlau y Toltepec Mije Oaxaca Barrio Calvario Teléfonos 283 112 14 82 Y 951 3 19 17 39 Vamos Se incorpora también con nosotros en esta tarde Obviamente también el gusto por la narración Y claro Le vamos a dar la oportunidad al compañero Cuauhtemoc Que también hemos narrado en diferentes lugares Ahora Pues obviamente Con otro compromiso que tiene Pues tiene el gusto de venir Y también platicar con ustedes Transmitir la emoción En esta tarde Y vamos a vivir el segundo periodo En la voz de nuestro compañero Cuauhtemoc Díaz Para que también nos transmita sus emociones Y ustedes puedan vibrar Allá en casita Están jugando San Juanchico Mesúchil Y el equipo de Tamazulapan 9 a 4 Adelante Temoc Gracias Renulfo Gracias Federico Un gusto estar con ustedes esta tarde Vámonos entonces Antes de iniciar Quiero mandar saludos Por allá me decía Mi señor padre Filemón Díaz Ortiz Ahí me manda saludos Cuando llegues por allá Así que le mandamos los saludos Allá a mi señor padre Hasta Santa María Tlauito, Altepec Mije Ahí a mi señora madre También a mi hermano Ulises Por supuesto Vámonos entonces Al partido El marcador está 9 a 4 en este momento 9 con 30 Es lo que marca en la pizarra Es el segundo periodo Y el marcador Todavía favorece Al equipo de San Juanchico Mesúchil Viene por acá A hacer el segundo tiro El número 9 El 9 vamos a ver A punta prepara Está fallando el tiro Y viene Entonces hacer el saque El equipo de Tamix Tamazulapan Tiene la oportunidad Tiene 5 de desventaja Pero tiene Muchísimo tiempo Nos quedan exactamente El segundo El tercero Y el cuarto periodo Por lo tanto Cada periodo de 10 minutos Y entonces viene por acá El número 7 de Tamix En el perímetro de 3 Solamente un intento de 3 Es adentro la bola Ahí está El equipo de Tamaz Acercándose peligrosamente 7 a 9 En este momento El marcador Así viene entonces San Fan Chico Mesúchil El número 10 Cristian se quiere meter El 10 se mete Tira adentro también Ahí está San Fan Ahí está Chico Mesúchil Y ahí está el número 10 Vamos a ver entonces Aquí a Tamix Mueve la gente El marcador Allá está El hombre El hombre El número 10 El que El que arma El que mueve Al equipo El que dice De qué lado Vamos a ir Aquí están fallando Y viene San Juan Chico Mesúchil Aquí está En el perímetro de 3 1 Ahí Piso línea Dice el oficial Por lo tanto Será Balón para el equipo De Tamix En este momento Vamos a ver entonces A Tamix Todavía con 7 y 50 11 a 7 El marcador Así están las cosas Tamix está perdiendo Por 4 Son 2 2 canastas solamente Así entonces Viene perdiendo La bola Aquí viene San Juan Chico Mesúchil El número 6 El 6 por allá Al 10 El 10 Se está Está perdiendo Allá la oportunidad Y viene Tamix Cruzando la media cancha El número 13 Hay un pase Larguísimo A la esquina Encuentra hombre libre Tira de media distancia Adentro la bola Ahí está Acercándose Tama Tama vive Tama quiere Y Tama sueña Llegar Alzar esa copa Por lo tanto Vamos a ver entonces Al número 11 Ahí Chico Mesúchil Con el 0 Tira no hay nada El rebote todavía Para quien lo tiene Tama Finalmente Me parece Dice que el árbitro Está decretando Que es balón Para Sanfanchi Comezúchil Con el Número 10 El armador Del equipo Está en el perímetro De tres Un intento No hay nada Es balón Para Tama En este momento El número 5 El 5 Por acá Tranquilamente Cruzando la media cancha Ya están cerca Ya están a una canasta Ya están ahí Donde querían Así que ya se acercaron Por lo tanto Tamix viene por el empate El 10 El 10 Se mete El 10 Tira Adentro la bola Así lo pensó Buscó La Buscó el espacio Y allí De reversa La fea Meter 11 a 11 El marcador En este momento Vamos a ver al número 10 El único que parece El único que parece Estar haciendo las cosas En el equipo De Sanfanchi Comezúchil Allá entonces Una falta Y Ahí Tiempo fuera En la duela Por lo tanto Será un tiempo Allí concedido Para el equipo De Sanfanchi Por lo tanto Estamos aquí En San Pablo Guelatao Oaxaca de Juárez Oaxaca hoy 21 de marzo En las finales Aquí en el polideportivo Aquí estamos directamente Aquí desde El lugar donde naciera Hace Muchísimos años Nuestro Benemérito de las Américas Y que hoy Por supuesto Viéramos también Hace rato Que llegara El señor Presidente de la República Acá a hacer presencia Por lo tanto Vámonos entonces Aquí estamos en el encuentro Mandamos saludos a toda la gente Que nos escucha allá En toda la Sierra Mije Desde el primer pueblo De la Sierra Mije Hasta el último Que seguramente nos están escuchando Por la Internet Y por lo tanto Vámonos entonces aquí Al tiro libre Al tiro de castigo 11 a 11 El marcador 4 con 50 El segundo periodo Se está Está agonizando Por lo tanto Viene entonces Este número 10 El armador El que El alma del equipo Que Vuelve a meter Una de las que Pegan De las que Golpea Al equipo de Tama De las que De repente Ese puntito Es la mínima Pero llevan ventaja Ahí Está siendo efectivo La segunda Por lo tanto Otra vez Chico Mesuchil Se va 13 a 11 En este momento Vamos a ver entonces A Tama De que está hecho Tama Ya vimos que está Está pero con todo En este momento Aquí el tiro Que falla Viene Chico Mesuchil Aquí A tratar de aumentar La ventaja Cruzando la media cancha El número 11 Diego El Diego Diego se mete a la pintura Tira No hay nada Es balón para el equipo De Tama Zulapa En este momento El número 13 Que hace Cuidado Cuidado Que perdían la bola Lo recupera El 10 Por acá Entonces Vendrá aquí A ordenar A la gente A ver Si nos vamos Se mete a la pintura Tira Cuela Adentro la bola Ahí llegó El empate Aquí Sigue la moneda En el aire Sigue todo Igual Como inició 13 a 3 En este momento 3 con 28 Es lo que le resta Un tiro de 3 Es descompuesto El balón Lo tiene Tama Lo recupera Por allá Juegan fuerte Juegan duro Y le meten Colmillo Y el 7 Se va Y el 7 Se mete Encuentra el 13 Tira Adentro La bola Ahí Tamix Le está dando La voltereta Al marcador 13 a 15 En este momento Tama tiene la ventaja Así entonces Chico Mesuchil Está encontrándose Con una gran sorpresa Ahí Violación Desconcentración Del equipo De Chico Mesuchil Y El coach Tiene que hacer Lo que Tiene que hacer Lo que se hace En estos casos Parar el partido Y de amar al equipo Y decirles A ver Qué pasó Con ustedes Si estábamos ganando Y de repente Ya vamos perdiendo Y viene seguro El reacomodo Ya vimos Que el 10 Es el que se mete Por el centro Tama lo está encontrando Parece que está Encontrando Esa defensiva Han parado La cometida Del 10 Por lo tanto Ahí la estrategia Es de los Señores coach Ahí están Armando Ahí están Tratando de Volver a mover Las piezas Esto es un juego De ajedrez Son cuatro periodos Por lo tanto Nos quedan Dos minutos Todavía Dos minutos Y el marcador 13 a 15 Tama Y ya lleva La ventaja Cuando iba perdiendo Por varios puntos Y aquí Está ya Dándole la voltereta Por lo tanto Entonces Viene el equipo De Tamix Hacer el saque Tiene en posesión De bola Segundo periodo 1 con 42 En la pizarra Así entonces Vamos a ver Aquí está El equipo De Tamazulapan Con el número 11 El 11 Se quiere meter Encuentra Hombre libre Ahí está El 13 Tira de media Dentro La bola Ya encontraron El arillo Ya encontraron La distancia Y ahí Simplemente Se están acordando Estos tiempos De entrenamiento Pues si así Lo hacíamos Pues si es lo mismo Dicen ellos Por lo tanto Aquí están Sichiko Mesuchil Emparejando O tratando De acercarse El marcador Todavía Para Tama 15 A 17 Es el marcador Balón Que se pelea En el suelo Sale Chico Mesuchil Y viene Por acá El 10 El 10 Tira No hay nada El rebote Con el 8 El 8 Tira Lo está fallando Y viene Entonces El equipo De Chico Mesuchil A la línea Viene El número 8 El 8 Vendrá Entonces A hacer Dos tiros De castigo Viene A hacer Su primer Intento A punta Prepara Está fallando El primero Vamos a ver Que sucede Con este Segundo Tiro 15 A 17 Lo está perdiendo Chico Mesuchil Lo está ganando Tama Y son 18 Segundos Y viene El tiro Y no hay nada El rebote Es importante Lo tiene Tama Cuidado Por allá Viene El 10 De Tama Viene Por aquí Entonces Metiéndosela La pintura Tira De media No hay nada Es balón Todavía Con un segundo Se acabó Así termina Este segundo Periodo 15 A 17 El marcador Por supuesto Está favoreciendo Al equipo De Tamazulapa Del Espíritu Santo Así es Señoras y señores Mandamos saludos A toda la gente De la región Mije Allá Santa María Tlahuito Altepec A todo El Cabildo 2023 Que seguramente Están escuchando Por allá A toda la regiduría De educación Por supuesto Le mandamos Los saludos Así están Las cosas Por acá En el Polideportivo Y su servidor Cuauhtémoc Díaz Vámonos entonces Adelante Ranulfo Así estamos Señoras y señores Estamos En la mitad Del periodo De los cuatro periodos En este momento También vamos a agradecer A Agrofam Ofrece servicios De agroinsumos Agrícolas Contenedores para viveros Servicios de recargas Pagos de BTV CFE Perretería local Barrio Centro Santa María Tlau y Toltepec Mija y Santa Ana Santa María Tlau y Toltepec Es la agencia Agrofam Muchas gracias Vamos a comenzar De esta manera El tercer periodo Que en un momento Va a empezar Ya vamos a escuchar También El otro compañero narrador Que estuvimos el fin de semana Ahí El compañero Nibardo Así que Adelante Nibardo Vamos a vivir Es el tercer periodo Entre el equipo De Tamix Y el equipo De Chico Vesuchil Que en este momento En este momento Está perdiendo Adelante Adelante Nibardo Escuchamos Este tercer periodo Gracias Ranulfo Gracias Aquí estamos de nuevo Señoras y señores Vamos a presenciar Seguir con este partido Tamix Contra Contra Este es el partido Que estamos presenciando Tamix va avanzando Tamix va adelante 19 a 15 En estos momentos Vamos a ver Ahí este Este jugador Vamos a ver Su nombre es medio largo Pero voy a decir Llamarlo Chico Avanzamos Avanzamos Señoras y señores Chico Vesuchil Chico Vesuchil Chico Vesuchil Contra Tamazulapan Perfecto Gracias Gracias por la información Así es Cuando de repente Nos Desaparecemos Y es lo que pasa Pero bueno Aquí estamos de nuevo Aquí estamos de nuevo Vienen los tiros Son tirables Que tiene este jugador Número 10 Va Viene el primer tiro Adelante Y es efectivo Es efectivo Va aumentando Su punto 16 a 19 Tama va avanzando Por 2 Por 3 puntos Viene el segundo tiro No hay nada Recupera Recupera Tama Vamos a avanzar Tama Tama va avanzando Número 11 Vamos a ver Que hace este jugador Quiere tirar de 3 A ver si No hay nada No hay nada Recupera Nuevamente Número 11 Número 11 Va Quiere jugar Quiere ir Vamos a ver que hace Intenta de 2 De 2 De media Si no hay nada Avanza Con el equipo contrario Es el número 10 Cristian Quiere tirar Vamos a ver que hace Número 11 11 De esta manera Con una media vuelta Una combinación De excelencia Y adentro la bola Este es el partido Este es el partido Chico Mesuchil Va adelante Nuevamente Chico Así va Número 10 Va adelante Entra hasta el fondo Y adentro Este jugador 1 y 1 20 a 19 Va ganando Un punto Un punto Chico Mesuchil Va adelante Por un punto Vamos a ver Número 11 De Tama Tiene que hacer algo Ahí el número 9 Nuevamente Número 11 Se va a perfilar Adelante De 3 Tira Y adentro La bola Ay, ay, ay Ranulfo De nuevo Aquí estamos Tamix va avanzando En estos momentos 10 La número 10 De Chico Mesuchil Vamos a ver Que hace Este jugador Número 3 Con una media vuelta Y no hay nada Hay dos tiros Que Indica el señor árbitro Vamos a ver Son dos tiros Son tirables Que tiene este jugador Vamos a presenciar Chico Mesuchil Ya está en la línea 22 A 20 Dos puntos de diferencia Van ganando Tamix En estos momentos Bien, es efectivo El tiro Es efectivo Vamos a ver El segundo El segundo lanzamiento El segundo lanzamiento De Chico Mesuchil Se prepara de esta manera En 9 Y no hay nada Recupera Ahí mismo Este jugador Y no hay nada Tamix recupera Avanza Número 9 Vamos a ver Número 10 Va tranquilamente Va tranquilamente Controla Y dice Quiere ir Busca Entra hasta el fondo Y dice Y adentro la bola Tamix no perdona Señoras y señores Sierra Mije Contra Sierra Juárez Chico Mesuchil Va avanzando Número 10 Al número 12 Número 11 Quiere ir hasta el fondo Y adentro No hay nada Recupera El número 12 Y tampoco Este es el partido Que estamos presenciando Señoras y señores Son tirables Son tirables Dice Los árbitros Pero para esto Hay tiempo fuera Así es que Señoras y señores 24 y 21 5 minutos Y contando Por jugar Este es el partido Que estamos presenciando Este es el partido Que estamos En estos momentos Están en la plática En la conferencia Chico Mesuchil Va perdiendo Por dos puntos Por tres puntos Tamix va avanzando Este es el partido Y aquí se decide Viene otro periodo Es el último Ranulfo Es el tercero Excelente Es el tercero Hay otro Pero tiene que Tiene que hacer algo Tamix Tiene que preparar Tamix Tiene que ver La manera De como hay que avanzar Porque si no Sería la segunda Copa De la Sierra Mije Así es que Como estamos En estos momentos Presenciando Este partido De basquetbol Este partido Aquí la Copa Benito Juárez La gente Ya está Ya se llenó La cancha Pero más al ratito Esto se va a explotar Señoras y señores Así como se está Cocinando Todo esto Avanzamos Con este partido Son tirables Este número 12 De Chico Mesuchil Viene el primer tiro Al de no hay nada No hay nada Palla Vamos a ver el segundo Vamos a ver el segundo Lanzamiento Se prepara de esta manera El número 12 12 Y Adentro la bola Un punto más Para su equipo Avanza Tamix Avanza Tamix Vamos a ver 24 y 22 En estos momentos Número 10 Número 10 El manejador De pelota Combina su compañero Circulando Tira De 3 Y no hay nada Recuperan El equipo contrario Avanza Vamos a ver 3 y contando Para que termine este partido Avanzamos Este es el partido Quiere tirar Quiere tirar este jugador Y adentro la bola Avanza con sus dos puntos más Para su equipo Chico Mesuchil va avanzando Empatan 24 a 24 En estos momentos Señoras y señores Con una vuelta Tamix Número 9 Y adentro la bola Y así responde De esta manera Y van dos puntos más Para su equipo Van avanzando Ahí está mal Creo que Ranulfo 26-20 No sé si esté bien Bueno avanzamos Ahorita lo van a Nos van a corregir Este número 9 Intenta Una media vuelta Y hay una falta Que indica el señor árbitro Hay una falta Que indica el señor árbitro Vamos a ver Son tirables Son tirables Vamos a ver Este es el equipo Que está allí Este es el jugador Chico Mesuchil Viene el primero Viene el primero Se acomoda Se perfila Y de esta manera Y adentro la bola 26 y 24 26 y 24 En estos momentos Son dos puntos de diferencia Tamix va adelante Viene el segundo lanzamiento Y de esta manera Y adentro Hay puntería Hay juego Y no se deja el equipo Viene Tamix Tranquilamente Ahí ya Tiene alguien Al número 9 13 Quiere tirar Vamos a ver que hace Busca el número 7 Tira de esta manera Y adentro Tres puntotes Señoras Sí señores Tres De tres puntos 29-25 Avanzamos Con el otro equipo Número 10 Tira de tres Y casi casi No entra Así es que el equipo El esférico Es para el equipo De Tamix Tamix Un minuto Y contando Para que termine Este periodo Avanza Tamix Número 10 Como siempre Tranquilamente Este jugador Busca con quien Ya vio a su compañero No Quiere tirar de medias Y hay un bloqueo Vamos a ver Siguiente Un minuto Y contando Para que termine Este es el partido De hoy Chico Mesúchil Contra Tamazulapan Tamazulapan Va llevando La batuta Tamazulapan Tiene que hacer Tiene que verificar Tiene que diseñar Para poder Falta otro periodo Y este periodo Va terminando Casi en breves minutos Ahorita están en la conferencia En la plática Como siempre Han estado Diseñando Así es que Señoras y señores Segundos para que termine Este partido El score 29 a 25 Tama va ganando Tama va avanzando Son Tres puntos Que van avanzando Vamos a ver Son cuatro puntos Adelante Gracias Ranulfo Cuatro puntos Que van avanzando Vamos a ver Este es el partido La emoción Ranulfo De repente Nosotros nos metemos También Hasta me quiero bajar Para estar en la cancha Porque Esto es un Pero es así Sexto Vamos a avanzar Segundos Para que termine Este partido Tama Tiene el poder Vamos a ver Ahí el número 13 Tiene el esférico Número 13 Nueve Tama Busca Con quien Allá con número 7 Tira desde lejos Y casi Casi Entra Avanzamos Con este partido Y así como termina Así es como termina Este partido Viene El último periodo Adelante Ranulfo Gracias Gracias amigo Anibardo Anda emocionado Anibardo Está bien Dice Me fui un ratito Y me descontrolé Y así es cierto Y así es cierto Porque andamos Metidos en esto Nuevamente La gente Tiene que estar Tabuchando 26 a 9 El marcador 26 a 29 Lo que marcan ahorita Nos vamos a ir Al último partido Señoras señores Al último periodo Que diga el último periodo Después de este periodo Me está avisando El señor técnico O sea José Antonio Gómez Pararemos 5 segundos 10 segundos Va a reiniciar El sistema Para que nos den Otras 8 horas Porque empezamos A las 8 de la mañana Son las 3 8 ¿Cuántas horas llevamos? Casi 7 horas Me parece Así que va a reiniciar No vaya siendo Que el sistema Se vaya Justo cuando estemos En el partido Que mucha gente También está esperando Está feliz de la vida Tamazulapan Seguramente Está ganando el equipo Está ganando el equipo 26 a 29 Pero no hay victoria Todavía Todavía falta Señoras y señores Porque esto Está complicado Todavía me dicen En las redes sociales Que dile Que cuiden al número 10 Nosotros no tenemos Acceso a los entrenadores También Mario Mayoral Les saludos Tomás Gómez Vamos Tamic Saludos desde Woodland, California Tamazulapan Mijes Ahí la gente También Dice también Mándame saludos amigo Este es Rubén Galleros Manda saludos A todos los del Bicap Si es cierto A todos los del Bicap Están escuchando En este momento Están muy concentrados Escuchando los partidos Me dice una alumna Estoy en clases de ecología Saludos Todo avanza con la tarea Así vamos a ir Ocupándonos Avanzamos Vamos al último periodo Señoras y señores Se viene el equipo De Chico Besuchil San Juan Chico Besuchil Viene la pelota Robo de pelota Para Tama Bueno para Tama 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 va avanzando La dejadita Chingados Se durmió el número 11 Este 11 Se le fue la oportunidad Dijo No la voy a alcanzar Te la voy a dejar Pero finalmente No se entendió Y se nos fue la oportunidad Malo para Tama Ahí estaban otros dos seguros Avanza el número 10 Cuidado con el 10 Chico Besuchil Es muy certero El 10 Certero Todo un crack Ahí en la cancha Eso lo dice Eder Cardoso Diles que cuiden al 10 Si no Nos mete un par de canastas Al 11 Lanzamiento Adentro 29 A 29 Fue triple Entonces 29 A 29 Se empata el partido Está más que emocionante Este partido Señoras y señores Viene el 11 El 11 para el 10 El 10 Tama Tama sintió la vibra Se levanta No hay nada Que vengan las canastas Queremos Otra copa Para la región Mije Pero bueno Todo lo va a decidir El equipo de Tama Zulapan Hasta ahorita sufriendo 29 a 29 Último periodo Hasta ahorita 29 a 29 Comedor Rey Condoy Allí atendemos Todo tipo de eventos Bautizos Comuniones Cumplianos 15 años Bodas y pedidos Especiales Allí avanzamos Señoras y señores Número De Tama De Tama Adentro 30 a 29 En este momento Viene el segundo intento Para Tama Tama La pintura Adentro ¿Cuánto vamos? 31 a 29 Va a cerrar Esto candente Uff y recontra Uff Aguas con el Cristian Cristian es certero El 8 Israel La pelota Para Cristian Cuidado Que tire 12 Adentro 31 a 31 Venga la buena vibra Venga la vibra Desde las agencias Del centro Lo requiere Tama Zulapa En el 9 Adentro 33 a 31 Está emocionante El partido Como debe ser Una gran final Viene Cristian Aguas con Cristian Que no tire Cristian Tira el 8 La media vuelta No hay nada La pelota Ya lo tiene Tama Zulapa Al abordaje Buscando por un costado Es el número 11 11 con la pelota Para el número 10 Va a tirar No entra Este era para un triple Pero no entró Viene el avance Cristian Buen manejo de la pelota Está desesperado No le gusta ir abajo ¿Quién le gustaría? Va a tirar No Prefiere por un costado Ahí desahogando el 11 Una colada No hay nada Le tiene la pelota Tama Zulapa Le va a meter velocidad Le mete velocidad Este número 10 Pero desarmaron Tama le hizo la buena Lo desarmaron Y que dice Toma Y daca Y va para mi amigo Y dos puntos Ahí le hablan Al 10 y al 11 Dicen No te me desaparezcas Hay un tiro adicional 31-35 Todavía no amarren al toro Todavía no lo amarren Porque todavía no veo Que con certeza Viene entonces el 11 Se va la pintura Y no entra Recupera Tama Zulapa Tama Zulapa Con la pelota Nuevamente Perde la pelota Viene el número 10 Aguas con Cristian Aguas con Cristian Va a tener dos posibles 31-35 A ver como dice Eder Cardoso Dice Lo conozco muy bien Que no vaya a la pintura Y ahorita va a ir a la pintura Llegaríamos a 33 5 minutos 50 segundos Le digo Todavía no podemos cantar victoria Suelten al chivo Todavía que paste Otro poquito Para que engorde Esperemos que haya celebración También allá en Tama Zulapa En el Espíritu Santo Amiga Hace rato Tlauitol Depe Gritamos Gemimos Lloramos Nos alegramos Se nos corta la voz Uf y recontra Uf Dice Uf y recontra Uf Pimo Está cardíaco el asunto Así es Primo Dilon Saludos a mi Primo Dilon Está allá en cabina Y sufre también el Primo Es muy sentimental Ese Primo Así que vaya saludos A nuestro Primo Odilon Vargas Pérez Es cantante Cuyadej Se llama su grupo Es locutor De las mañanas Es profesor Es este Es carpintero Es albañil Es todólogo el señor Y además es operador de radio Que más le pide uno a la vida El si se debería llamar Odilon el integral Imagínense Así que Me imagino que se va a estar riendo Espero que no esté enojándose Aquí nos tranquilizamos un poquito Y estábamos con Rey Con Doy Teléfonos 951 145 97 99 87 Atendido por sus propietarios Señor Donatico Barcinio Martínez Vázquez Y señora Matilde Gómez Orozco Ya se va la pintura Cristian Aguas con Cristian Respira Prepara Se equivocó Leder Ha fallado Ha fallado Bueno para Tama Va al segundo intento Él respira Dice Estoy nerviudo ¿Qué me pasa? Prepara Segunda metralla Adentro 32 a 35 4 minutos Un par de canastas Y podemos empezar a amarrar Todos los animales Para comer Bonita entrada 32 a 37 Está tambor batiente Viene Cristian Este Cristian Siempre conduce la pelota Y siempre nos da miedo Avanza el 10 Va a entrar Está colando al 12 El 12 no supo que hacer Gracias al 12 Que bueno Bueno para Tama 2 contra 1 Pase de ensueño Que chingado está pasando No puede ser No puede ser El 13 Ahora no entendió Que eso no lo entrenaron Que eso no lo entrenaron Porque está sucediendo Dos errores van De ese tipo 32 a 37 Bien entonces Diego El 11 para Cristian Cristian colando Cristian Le roban la pelota Viene Tamazulapan Tamazulapan al abordaje También ahí Le roban la pelota Tama Al avance El número 11 Cristian Quiere que diga 11, 11, 11 Quiere colar Adentro 34 a 37 Padre Dios ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Viene el 11 El 11 El 11 Va a encarar ¡Ah! No entra Aguas Ahí se están trenzando Bastante fuerte Tres minutos Es mucho tiempo Es mucho tiempo Es mucho tiempo Dos minutos con 50 segundos 34, 37 Deseamos Todavía no podemos celebrar nada Porque Cristian Va al abordaje Observa Cristian El panorama Es el número 10 El 10 con la pelota Buscando Quiso tirar El 11 lo hace De tres Padre mío Nos alcanzaron Nos han alcanzado Me sumo a Tama 37 a 37 Bárbaro Lo veo complicado Lo veo complicado Tamazula Para el abordaje Para el 5 Ya no vale Ya no vale Dice el oficial Ya no vale Así que la pelota Por donde se pone En circulación Me parece que es Por la zona lateral Exactamente Por la zona lateral A favor de Tama Dos minutos Ahora reloj Ya no avance Tan rápido Ya no conviene Para la causa Viene Tamix El número 5 El 5 El 5 Va a tirar Descompuesto El 5 Aquí en busca Se lo trenzaron Violación Violación Empieza a descontrolarse Tama Se empieza a desdibujar Que está pasando 37 a 37 1 minuto Con 57 segundos 1 minuto Con 57 37 37 Hay un letrero Que dice 2 3 No alcanzo a entender Que es eso 2 y 3 Avanzamos Señoras y señores Bien entonces El número 10 Cristian Cristian con la pelota Observa panorama Cristian Cristian Lo vamos a tener Como pesadilla El 11 Al 8 Al 8 Israel se levanta Lanzamiento No hay nada La pelota sigue en poder ¿De quién? Ahí Se caen 2 de Chico Mesúchil Por donde la pelota Ya lo tiene Tama Venga jovenazos Vámonos a la canasta Avancemos 13 13 con la pelota El número 10 El 10 No se animó Prefiere acercarse Abre con el hombre Con el 11 El 11 Tiene que tirar El reloj de disparo Está presionando Va a entrar el 11 Va a colar Y que truene Lo que tenga Trenar Y adentro Off y recontra Ufa Adentro Señoras Señores Al abordaje Nuevamente Cristian El número 10 Este Cristian Nos está castigando No tira Pero bien Que coloca las asistencias Adentro El Chico Mesúchil Ah Ah 39 39 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No avanza No hay diferencia 10 a 10 Falta Le van a marcar Que ofensivo ¿Qué pasó? Cristian está en el piso Eso no conviene Ahí ¿Quién cometió la falta? Tutti está molesto Tutti está molesto Se le puede ir el partido Tiene razón Lo ha trabajado Igual por años No es nada más Algo Que sea real No Que sea real Hemos visto en el fútbol A veces la gente Le empieza a poner un poquito De más color Ahí se lastimó Cristian Marcador 39 39 56 segundos Tutti platicando Pocas veces hemos visto a Tutti Perder la cordura Esta vez la presión es fuerte La gran final Y cómo no Estamos en la Copa Benito Juárez Tutti Está desesperado No es que no hay nada para nadie 0 a 0 Aguas con este señor camarógrafo Él llega hasta los últimos detalles Está en la cámara ¿Verdad? Amigo Edgar Quiere captar todo Respira No respira Siempre ha estado El señor no envejece La misma cámara La misma posición El mismo estilo Así va Ya está Se va a salir Se va a salir Se va a salir Me parece Entonces real Se va a salir También la presión Juega mucho Hemos visto gente Desvanecerse Por la presión Es fuerte Cristian estaba cargando al equipo Me parece Le están vendando el antebrazo Entre el codo ¿Cómo se llama esto? Se me fue La muñeca Y el codo Algo de anatomía básica Ahí está la porra para San Juan El servicio médico se activa Porque cayó Cristian al piso Parece que sí le duele Dama está entero Dama está desesperado ¿Sabe usted por qué? Porque están sacando de ritmo El partido Es lo que hacen Rompen la dinámica Los chamacos caminan Bueno La gente dice Si se puede Si se puede ¿Para dónde irá la copa? Estamos en un misterio Todavía ¿Para dónde se va a cambiar? Dice el güerito Que sí Que el güerito le entra El 15 va a entrar Es la moda Trae un zapato verde Y otro naranja Creo que lo intercambiaron ¿No? Creo que lo intercambiaron Ahí está San Juan Chico Mesúchil Chico Mesúchil Dice Nibardo Lo tomo por la vía corta Chico No Hasta que dijo Chico Mesúchil Es como Tlauitoltepec Tlaue Zacatepec Zacate Ayutla Ah No, no Sería muy corto Ahí sí ya no se puede Tamazulapan Tama Comaltepec Coma Comal 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 Sí, cierto Si agarramos abreviaciones Chico Mesúchil Pero no sé si diga Chico San Juan Gichicovi Gichi No, no creo Ahí suena mal Bueno Ahí vamos señoras y señores Están atendiendo Ya se rompió la dinámica del juego Se rompió Se rompió totalmente Bueno Por accidente No sé qué marcaron Ahí no entendí Se sale Se sale O va a jugar Ah, va a jugar Va a jugar Rompió la dinámica Rompió la dinámica Cumplió su objetivo Ahí está Eso no era el trato O se sale O hay cambio ¿Qué pasa? Señoras y señores No, dice ¿Puedo jugar? Rompió la dinámica Se rompió la dinámica Del juego Tama Es lo que le molestaba Y dice el Capi Mira Mira lo que No Capi Tutti El Tutti dijo Mira lo que pasó Va a jugar Exactamente Ya está Ya está Va a volver a entrar Va a volver a entrar Viene entonces la borda De Chico Mesuchil Últimos segundos Entró el güerito de tres De tres No entra la pelota Lo tiene Tama Surapan Por el bien de la causa Que venga Tama Que venga Tama Vamos Tama Ahí El trece Algo le pasó El trece Se está calambrando Aguas con el trece De tres De tres De tres De tres De tres Ay no entra la canasta Hay un dos Aguas con el trece Se está calambrando Eso si lo vimos Ese si es real Ese es real Ahí está El trece dijo No puedo caminar Señoras y señores Veintinueve segundos Veintinueve segundos Ahí si El trece Sin tanto pancho Dijo Me salgo No camino No puedo Ahí el tirón Que le dio Se vio por ahí Está terminando Dramático 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 El asunto Nos estaba Agustando el ritmo De repente Se rompe la dinámica Y le puede costar El partido A Tama Treinta y nueve Treinta y nueve Veintinueve segundos Me parece Que la canasta La próxima canasta Que entre Esa canasta Gana Me estarán haciendo señas Tú Federico No verdad No es a mí Qué estarán diciendo Por ahí No veo nada Ahí está la gente Observando el panorama Viendo por dónde Bueno Ahí estamos Señoras y señores Regresamos A las acciones Del partido Quién va a tener Quién lo tiene Tama obviamente Tama tiene el control Un tiro que entre Un tirito Vámonos Si se puede Si se puede Queremos celebrar Con ustedes Ese chivo Esa barbacoa Hay que celebrar Venga la porra Venga la energía Grítenle por ahí Ahí el once El once con la pelota Ahí buscando Observando Se tiene que acercar Qué pasa Falta Violación Padre mío No se puede Violación que le marcan Al jugador De Tama Está celebrando Chico Mezúchile Está celebrando Sabe usted por qué celebra Porque van a armar La última jugada Y se van a dejar venir Están buscando Tres o dos puntos Y con eso Es más Con un puntito Ya con eso Ganan Está el Contraataque También Ya está el Tuti Concentrados Concentrados Porque estos juegos De estrategias Al final Va a ganar Equipo que esté Concentrado La violación Es parte De la desconcentración Y cómo no Desde que se rompe Ahí el trece Sí está Sí tiene calambre Me parece Ay si es real Sin tanto Pancho Venga entonces El trece Ahí está siendo tendido Nada grave Para la gente allá Pero sí No puede continuar Desde que agarró La pelota Trató de caminar Y ya no Hay un cambio forzado Dramático para Tama Se tardaron Se tardó El servicio médico Se tardó Se tardó Eso sí Apenas está llegando allá Avanzamos señoras y señores Bien entonces La pelota va para Chico Mesúchil Todavía están platicando Sigue rompiendo La dinámica del partido Bien entonces ¿Quién va? La pelota va con Chico Mesúchil Después de esta violación Dice vamos a rotar Dice Cristian Rota si me la das a mí Yo meto una de tres Me parece que es lo que dijo Viene Con el vendaje Ahí en la mano Viene el diez Comienza el tiempo Está esperando nada más Para atacar Una falta tal vez Tira No hay nada ¿Quién lo tiene? Lo tiene Tama Lo tiene Tama Tama con la pelota Ahí la pelota Se va a terminar Se va a terminar esto Va Bueno Bueno Va bien Va bien Uf y recontra Uf Uf y recontra Uf Señoras y señores 39 a 39 No era lo que quería Chico Mesúchil Chico Mesúchil quería forzar el foul Quería una de dos Una de tres Nada Bien por Tama Ahora nos vamos al tiempo extra Nos vamos al tiempo extra Cinco minutos Federico prepara tu garganta Prepara tu garganta Mientras tanto Vamos a saludar a Mezcal Artesanal Deidad Mije Ofrece embotellado de mezcal Mezcal Joven De Espadini Tobalá Mezcal Reposado Curados de Mezcal Nos ubicamos en Santa María Tlahuito El Tepec Barrio El Calvario Nuestra fábrica está en Nejapa Santa María Tlahuito El Tepec Mije Oaxaca En Facebook nos encuentras Como Mezcal Artesanal Deidad Mije Whatsapp 951 104 63 78 5 Minutos 5 Minutos Federico Todo tuyo Para esta gran final Ahora si Todavía no hay campeón De la Sub No De la Juvenil No hay campeón De la Juvenil Todo está en juego Pelota todavía en el aire Adelante Federico Gracias Gracias amigo Ranul Voy a tener La gran oportunidad De Que se cierre Con este partidazo Era esa La jugada Decisiva De este Número 10 Quien estaba Llevando prácticamente A la victoria A su equipo Así era Lo que estaba Lo que estaba pasando Era que Se confiaron un poco Los jovenazos De Tamiq Y este jugador Habilidoso Queda de frente Al aro Y Pero El balón Simplemente ahí Contactándole El aro Por eso es que Hasta ahorita Vamos con el Tiempo extra Ahí está el contacto Para el número 10 Aquí Lo que hay que esperar Es que No hay que cometer Errores No hay que cometer Errores De pases De violaciones Hay que cuidar Pero 11 Le preguntábamos Cuán importante Es la preparación física Cuán importante Es el acondicionamiento Del cuerpo Para que resista Este tipo De esfuerzos Porque Están dando Todo Todo lo que tienen que dar Estos jóvenes Las habilidades Los Movimientos Los fundamentos De básquetbol Se están poniendo En práctica A todo lo que da Hasta este momento Chico Mesuchil Llevando Un punto De ventaja Un punto De ventaja Chico Mesuchil 41 a 40 Según observamos El marcador Ahí en la mesa De anotación Otro jugador De Tama Lamentablemente Ahí Pareciera que es un calambre O cayó mal Con la rodilla Pero ahí está La asistencia médica Ahí están los doctores Porque Desde hace rato Veíamos Que habían llegado Y qué bueno Que están aquí Porque Son los que inmediatamente Dan los primeros auxilios Y lamentablemente Para el equipo De Tama Están cayendo Dos jóvenes Hace rato Uno Porque Se estaba desgarrando Que se estaba Calambrando Pero Le pusieron el hielo Y ahí está Este joven Número 13 De Tama Pero el otro Que está postrado Ahí en el suelo Es el que se está Atendiendo Así que Y en el caso De Chico Mesuchil Al que estaban ahí También atendiendo Era el jovenazo Número 10 Este chaparrito Habilidoso Y que estaba Ahí Demostrando Que con esa Canasta Que cayera En el último Momento Del partido Estaríamos cantando La victoria Del equipo De Chico Mesuchil Pero No fue así No fue el destino Así Así que Tama tiene La gran oportunidad De que se pueda Llevar El partido Vamos a esperar Seguramente La gente De Tama Zulapan Todas las agencias Ahí están Están atentos Porque Quieren Que su equipo También se lleve Una copa Para su Bella población Entonces Estamos observando Que hay Pausa Está pausado El partido Porque están Atendiendo Al jugador Y esperemos Que no sean Lesiones graves Esperemos Que se recuperen Muy pronto Porque La verdad Los músculos Hay veces Que ya no dan Más Ese es el Asunto Para cuando Se somete A un Sobresfuerzo El cuerpo Humano Es Muy complicado Porque Hasta donde De Hasta ahí Se empiezan Las lesiones Entonces Eso es lo que Se tiene que cuidar En todo momento Pero Estamos esperando Que realmente Este jovenazo Quien está ahí Recuperándose Pues no tenga Mayores Complicaciones Simplemente Que sea Un Pequeño Una pequeña Lesión No grave Suelen suceder Este tipo De accidentes Sobre todo En el Básquetbol Donde Luego hay Lesiones Lesiones De tobillos Y el público Apreciable Público Está Aplaudiendo Está regalando Unos aplausos Porque Está observando Que el joven Ya se atendió Y se tiene Que recuperar Entonces Solamente Tres minutos Tres minutos Para que Terminemos Con este Encuentro Este es el tiempo Extra Vamos a ver De que lado Se va La copa Para Chikome Súchil O para Tamazulapan Esto lo van a Definir Los jóvenes Ahí está El pase bonito Para este Grandulón Número 9 Este jugador Jovenazo Número 9 Tiene el cuerpo Ahí Que ocupa Para que Pueda Hacer Este contacto Y conseguir la falta Número 9 Adentro Se empata El partido Nuevamente 41 41 Aquí puede Irse Con la ventaja De un punto Y no lo logra Yachiko Mesúchil El joven Que está vendado De brazos Este chaparrito Número 10 Ahí Seguramente Está pensando En qué jugada Realizar Ahí la pelota Se lo pasa Ahí al número 11 Quien se eleva Bonito La pelota Para Tama Otra oportunidad Más para el equipo De blanco y rojo Tamix Necesita aprovechar Esos Esas oportunidades Aquí necesita Concluir la jugada En canasta No puede darse El lujo De estar fallando Porque el partido Se puede ir En cualquier momento Al otro lado Ahí está El número 10 El número 7 Su compañero Intento de 3 Nada Recupera Tamazulapan Con el número 11 El hijo de Tuti Intenta de 3 puntos Adentro Ese balón Atraviesa el aro Y Se va 3 puntos Arriba Ahí está el número 8 Solito Bonito Pasa Tic tac Tic tac Y atraviesa Ese balón El aro Aquí es de ir Y venir Aquí es de ir Y venir Ya está Ahí está El Tuti El entrenador De Tamazulapan Haciendo los cambios Porque ya observó Como Ah pues es que había entrado El joven que se había lesionado Lástima Lástima Tenía las ganas Ya no puede continuar Ahora Vamos a esperar Que hace El equipo de Tamaz Lo están presionando mucho 10 contra 11 10 contra 11 Ese balón Ese balón No lo sueltan Ahí está el número 7 La pelota para Tama Todavía Aprovechen esto Purnia Jóvenes Esto es Lo que tienen que hacer Ahí está el tiro De 3 Adentro Adentro Y adentro Ese tiro Y la gente Se prende Porque Hay de 3 puntos Y el otro También Y lo grita Lo exige Reconozcan Estoy metiendo También de 3 puntos Y la porra De Chico Mesúchil También se prende El tú por tú Al tú por tú Claro Fuera Dice Dice Fuera La señorita Árbitro Ahí La juez Le están reclamando Fuertemente Porque Tama Está perdiendo La posesión De balón Está perdiendo La posesión De balón Y fuertemente Ese reclamo Ahí el número 10 Tira No consigue nada Ya Recupera Chico Mesúchil El número 11 El 8 El 8 ¿Qué hace? Ahí se acerca Laro Tira No consigue nada Vámonos Dice de vuelta Foul Qué manera De cerrar Este partido Un punto De diferencia Está ganando Tamazulapan Tamazulapan Y solamente Quedan 19 Segundos Hasta este momento Qué partido Vamos a cerrar Con broche de oro Últimas jugadas Acuérdense Que El tiempo Está parado Ahí Este número 11 Puede Agrandar un poco La ventaja Adentro Ese balón Atraviesa Muy bonito Ese aro Y eso Es lo que Está provocando Que la señorita Gaste su tinta Para anotar Un punto Más 48 46 49 46 Aquí Aquí la única Manera De empatar Es un tiro De tres puntos Y es lo que Está mandando El entrenador Del equipo De Chico Mesúchil Si estos jugadores Si estos jugadores De Tama No pierden La concentración Se estarán Llevando La gloria Se estarán Llevando La copa Hasta Tamazulapan Del Espíritu Santo Mije Oaxaca México Entonces Ahí está El partido Solamente aquí A la expectativa Todo el público Esperando Cuál será La última jugada Cuál será La estrategia De Chico Mesúchil Hace rato Casi casi Se repite la historia Habían 23 segundos En el En el cronómetro Cuando hicieron La última jugada Y no cayó La canasta De Chico Mesúchil Y por eso Se quedó empatado Sin embargo Esta Este es muy parecido El número 10 Y el 10 A ver si a él Seguramente A él lo van a mandar Al ataque Seguramente Están ya ideando Tienen 19 segundos Así que Si hacen La reposición Tienen 14 segundos Para tiro O sea que todavía Quedan 5 segundos Después De que ellos Agoten su tiempo Porque No pueden gastar Los 19 segundos Aquí Lo que va a pasar Es que Todavía Todavía El equipo De Tamix Va a tener Una posesión De balón Más Ahí está Entonces Observemos Con cuidado Observemos Con atención Cuál será El movimiento Seguramente Van a aplicar Una jugada Practicada En el entrenamiento Seguramente Van a practicar Una jugada Que han estado Poniendo en práctica O que han estado Ahora ahí En cada una de sus Presentaciones Seguramente Esa es la jugada Que van a aplicar Que ven Que les va a funcionar Más Entonces Vamos con En los últimos 19 segundos Repetimos el marcador 46 a 49 Favoreciendo El equipo De Tamix Ahí está Bola Bola en juego Vámonos El número 11 Ahí el número 10 Con él Con él Se presenta ahí Cerquita del aro El pase para su compañero Número 8 Parece que se va Parece que se va La copa Tamazulapan Seis segundos Nada más ¿Quién tiene la pelota? ¿Quién tiene la pelota? ¿Qué manera? ¿Quién tiene la pelota? La pelota Dice que es una bola De dos Balón retenido Y la pelota Es para Tamix Así parece entonces Que el balón Se va a quedar En manos Del equipo De Tamix Pero algo Que observé ahí Amigos Los que están aquí Conmigo A Ranulfo Ahí el amigo Temo Y Nibardo Ahí yo observé Que uno de los De Chico Mesuchi Le quitó el balón A su propio compañero Porque ya había Recuperado Ya había ahí Ganado el rebote Y le gana La pelota Ahí a su propio compañero Y por eso es que Todos se avalanchan Para tratar De contener Ese balón En sus manos Entonces Ahí vamos Solamente terminando Este partido 46 a 49 Había balón retenido Bola de dos Regla de la alternancia Y entonces Mandan Al equipo de Tamix A sus últimos 6 segundos La gloria Está cerca Compañeros Narradores Amigos Que están aquí Está cerca Está cerca Así que Ahí vamos a terminar Vamos a terminar Déjenme terminar Con este Con este partido Y ya Toda la gloria Será también Para ustedes Ahí está el número Número 7 Solamente aquí Podrían calmar la jugada Dejar pasar Que se agote Que se agote El tiempo Ahí está Pase para quien Inmediatamente La pelota Dice que se va Para Chico Mesúchil No hay tiempo Fuera ya Dice No hay tiempo Fuera Así que No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Fuera Prácticamente Se va Se va Se va Se va Se va Se va No Aunque Mete aquí Las dos Canastas Ya no le Alcanza Al equipo De Chico Mesúchil Era simplemente Dejar que Correra Al tiempo Porque Son dos Segundos Automáticamente Eso es lo que Luego también Debemos de observar En estos partidos Alguien yo veía Mucho Señalar la cabeza O sea que hay que Utilizar la inteligencia También Aquí ya no era necesario El equipo de Tamazulapan Simplemente Aquí aunque meta Los dos puntos Prácticamente La copa Se está yendo Para La comunidad De Tamazulapan El número 10 El número 10 Ahí está 47 Vamos a observar Aquí puede fallar Aquí estrategia La estrategia es que Puede fallar El tiro libre Y alguien Que entre A rematar Estos dos últimos segundos No lo va a hacer así No lo va a hacer así ¿Por qué? Porque decíamos hace rato Hay que tener La sangre fría Para terminar Y Se va Se va ¿Qué va a pasar? Ah todavía Un segundo Dice Ahí según el reglamento En este caso Un segundo Ya prácticamente Ya podemos celebrar Ya podemos celebrar Que la copa Se va Se va Para La comunidad De Tamazulapan Aquí otro puntito Más claro Se está sellando Se está sellando Este triunfo Chico Mesuchi Lo sabe Chico Mesuchi Lo sabe Los llaman Para que hagan formación Porque hasta Cuando ya Den este último pitazo Ahí va a venir El júbilo Va a tener El triunfo Tamazulapan Y Campeón Felicidades A Tamazulapan Imagínense Que hubiera Metido Esa canasta Sería la locura Pero no fue así No fue así Así que Felicidades A Tamazulapan Ahora sí Aquí mando El micrófono Al amigo Temo Creo Al amigo Temo Así que Vamos a terminar Con este Partidazo Así que Saludos